Marimbea es la ventana del Pacífico Sur colombiano hacia el mundo es la forma en que las personas se pueden conectar con este pacífico recóndito profundo y generar bienestar en sus vidas a través de la conexión con la naturaleza con la cultura con la música compartir un rato agradable con las comunidades y dejar un impacto positivo en ellos somos una organización que desde 2016 nació con el objetivo de contribuir al bienestar de las comunidades afrocolombianas del sur del pacífico diseñando y comercializando experiencias para que cualquier persona pueda sumergirse en la danza en la música y en experiencias de gastronomía guiadas por actores locales que hacen parte de organizaciones sociales que impulsan desarrollo social y desarrollo económico en el cauca valle del cauca y nariz vamos a generar capacidades para que las comunidades puedan aprender sobre conservación de aves y puedan también capacitarse para poder realizar los avistamientos de aves poder promocionar este producto que se llama el retiro marimbea el canto de los pájaros que es una propuesta de turismo regenerativo que busca impactar positivamente las comunidades en la generación de ingresos y también en la capacidad que tienen de manejo ambiental el programa destino naturaleza nos ha invitado a como organización conjugar lo que ya veníamos haciendo que es el turismo cultural comunitario con el turismo de naturaleza para poder traer beneficios culturales sociales y económicos al municipio de guapi y